¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! ¡No puedo hacerlo! ¡Trata, Tofu! ¡Tú puedes! ¡Kia! ¡No puedo! ¡Aunque es muy alto para mí y soy muy bajo! Escucha, Tofu. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas. Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo. Estaba divagando por el bosque en busca de comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito comer algo! El zorro estaba pasando por un viñedo, pero no sabía que era uno. Tengo tanta hambre que no puedo ver que es esa cosa tan redonda. ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! Pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas. ¡Guau! ¡Hay muchas uvas en este viñedo! ¡Se me hace agua en la boca! El zorro miró la vid y se babeaba. El zorro saltó hacia las uvas. Pero las uvas estaban muy altas para él. Trató y trató, pero su esfuerzo fue en vano. Trató de nuevo y esta vez estuvo a punto de tocarlas. Pero falló otra vez. ¡Oh! ¡Estoy tan cansada! ¡Estas uvas están muy altas! ¡No podré alcanzarlas! Se sentó allí y pensó por un largo rato cómo podría agarrar esas uvas. De pronto se levantó y se dijo a sí mismo ¡Esas uvas probablemente están amargas! ¡De hecho, no me gustan las uvas! ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas. Así que inventó excusas para no tomarlas. Pero su estómago siguió gruñendo de hambre y tuvo que irse sin comer nada. Así, Tofu, el zorro se fue con las manos vacías porque lo que hizo fue poner excusas. Siempre recuerda, no alcanzarás tus metas si te rindes inventando excusas. Así que vamos e intenta de nuevo. ¡Suscríbete! ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros ¿Por qué, Kia? Ven, Tofu, te contaré una historia La paloma y la hormiga En un día soleado, una hormiga estaba caminando a la orilla del río La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua ¡Au! ¡Au! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda El cauce del río era tan fuerte que se la llevó ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdeme a alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano La hormiga estaba luchando por su vida en el agua La paloma estaba luchando por su vida en el agua La paloma se sintió triste por ella ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita La hormiga se movió hacia la hoja Y se subió a ella Y llegó hacia la orilla sana y salva Agradecida, la hormiga dijo ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol Suponiendo lo que estaba por hacer La hormiga rápidamente lo mordió en el talón ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz Porque pudo devolver el favor a la paloma Así que Tofu Al igual que la buena acción de la paloma Fue devuelta por la hormiga Para poder sacarla del peligro Igualmente Cada buena acción que hacemos por otros Seguramente volverá a nosotros Siempre ayudaré a los necesitados Eso es ser un buen chico, Tofu ¿Qué pasó, Tofu? Tía, hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo Entonces te toca escribir sobre un lobo Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo Ven, déjame que te cuente una historia y así podrás entender cómo se comportan El lobo y la grulla Un día, un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa Tan rápido Que se le atascó un hueso en la garganta Corrió por el bosque Aullando de dolor Por favor, ayúdenme Les recompensaré generosamente A cualquiera que me quite el hueso de la garganta Una grulla que pasaba se apiadó del lobo Aunque la tarea fuera peligrosa La fe del profeta Lo motivó a ayudar Así que decidió ayudarle Te ayudaré Pero tienes que quedarte quieto Miraré en tu garganta Y luego te quitaré el hueso Como había prometido La grulla hizo su trabajo Ahora dame mi recompensa ¿Recompensa? ¿Qué recompensa? ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta Y en vez de comerte Te dejé ir ileso Eso debería ser recompensa suficiente Vete O te aplastaré La grulla se marchó decepcionada Aunque se sentía feliz Por haber ayudado A salvar la vida de alguien ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo ¡Tofo inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! ¿Qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto Pero uno debe usar la astucia solo para buenas cosas No para herir a alguien Ven, te contaré una historia sobre un mono astuto Y un cocodrilo Que pensó que era astuto Pero realmente era un gran tonto El mono astuto Una vez A la orilla de un río Vivía un mono en un árbol El lugar era un paraíso para él Porque con solo saltar sobre una piedra Podía llegar a una pequeña isla En la mitad del río Que estaba repleta de dulces Y deliciosas frutas En las cercanías de la isla Vivía una pareja de cocodrilos Y cada día soñaban con atrapar al mono Cuando saltaba adentro y afuera de la isla Pero el mono era tan astuto Que la pareja de cocodrilos Nunca fue capaz de atraparlo Un día La esposa cocodrilo dijo Querido esposo Tengo un plan para atrapar a ese mono Ah Ninguno de nuestros trucos Ha funcionado con este mono astuto ¡Qué idea brillante tienes ahora! La esposa cocodrilo Le susurró algo al oído Y el cocodrilo rió de satisfacción Al día siguiente Cuando el mono estaba ocupado Devorando las frutas de la isla El cocodrilo fue en silencio Y se echó sobre la piedra Cuando el mono terminó de comer Y estaba a punto de saltar a la piedra De pronto se dio cuenta Que la piedra lucía más grande Que de costumbre Entendió que era el cocodrilo Esperando por él Y le gritó ¿Es usted señor cocodrilo? No, no No soy yo Y el mono se preguntó ¿Cuán tonto podía ser el cocodrilo? Así que lo pensó Por un segundo Y le gritó Oh, sin duda me atraparás esta vez Te haré el trabajo mucho más fácil Solo abre tu boca Y yo mismo brincaré dentro de ella El tonto cocodrilo Abrió su gran boca Y con los ojos cerrados Esperó que el mono saltara El mono astuto Que vio al cocodrilo Con los ojos cerrados Saltó sobre la cabeza del cocodrilo Y cruzó el río Jijijiji Tampoco pudieron engañarme esta vez Al pensar de modo claro y astuto El mono pudo evadir la trampa Del tonto cocodrilo Ja, 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 ja El cocodrilo era de verdad un tonto Que fue engañado por el mono astuto Sí, Tofu Y la moraleja es Que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa Como el mono astuto Y no como ese tonto cocodrilo Tía Voy a ir al festival esta noche ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vayas solo, Tofu Y yo no puedo ir Porque tengo un examen mañana Así que tú tampoco podrás ir Pero Jack dijo que es seguro Y Joe Y Jim Todos van a ir ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores No los conocemos Estaban de visita desde otra ciudad Esa no es la forma correcta De hacer las cosas, Tofu A veces tienes que comprobar Algunas cosas por ti mismo Y ten mucho cuidado En quien confías ¿Sabes lo que le pasó A Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque Un día mientras paseaba por el bosque Y miraba las flores y los árboles Una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza Oh no El cielo se está cayendo Debo correr y contárselo al león inmediatamente Y así Chicken Little empezó a correr Por el camino se encontró con Henny Penny la gallina ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? Oh no, Henny Penny El cielo se está cayendo Y voy a ir a contárselo al león ¿Cómo lo sabes? Me cayó en la cabeza y me golpeó Eso es terrible Ven, yo también iré contigo Debemos darnos prisa y contarle esto al león Chicken Little y Penny Penny empezaron a correr Mientras iban a donde el león se encontraron con Ducky Lucky Esperen chicos, esperen ¿A dónde van con tanta prisa? El cielo se está cayendo Cayó sobre la cabeza de Chicken Little Y vamos a contárselo al león Déjame ir contigo Vamos, vamos Mientras los tres corrían Se encontraron con Foxy Loxy ¿A dónde van? El cielo se está cayendo Cayó sobre la cabeza de Chicken Little Y hemos decidido ir a contárselo al león Sí, sí Hay que decírselo al león Pero, ¿sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león Sé dónde vive Vengan conmigo y les mostraré el camino Felices de haber conseguido ayuda Los tres dijeron que sí El zorro los llevó a su propia guarida Y les dijo que esperaran a la entrada Mientras él entraba Esperen aquí Déjenme ir a hablar con el león primero Cuando esté listo para recibirlos Los llamará a todos adentro Al cabo de un rato Foxy Loxy llamó desde adentro Adelante, amigos Chica Little Henny Penny Y Ducky Lucky Entraron Pero nunca volvieron a salir ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado Antes de seguir las cosas a ciegas Sí, tía Ahora comprendí la importancia De confiar en las personas adecuadas Y de no creer en las cosas ciegamente Esta noche me quedaré en casa Y les diré a mis amigos que hagan lo mismo Nunca digas una mentira Aquí está mi pintura de uñas roja favorita Esta irá perfecta con mi outfit Me ducharé primero y me prepararé ¡Guau! Este color es tan hermoso Voy a pintar una manzana hoy con esto Mis amigos se alegrarán mucho de ver mi cuadro Estaba justo aquí ¿Dónde está? ¿Cómo puedo extraviar mi pintura de uñas favorita? ¿Tofu? ¿Has visto mi pintura de uñas roja? No la encuentro La guardé en mi cama No ¿De qué hablas? Estaba en la sala completando mi tarea de arte No tengo ni idea de tu pintura de uñas Ya que me mintió Le daré una lección ¿Dónde está mi cuadro? ¿Cómo se lo enseñaré a mis amigos y profesores? Tal vez Dios me castigó por robar la pintura de uñas de tía Pobre Tofu No sabía que mintió y me lastimó por su alegría ¿Puedo entrar? Quiero darte algo Sí, por favor Pasa ¿Qué es? Lo siento Tomé tu pintura de uñas mientras estabas en la ducha La verdad es que el color me pareció muy bonito Y quería pintar una manzana roja para mis deberes con eso Lo supe cuando vi la pintura de uñas roja en el salón Me quedé callada porque quería que te dieras cuenta de tu error Y por eso te quité el cuadro Me alegra que entiendas que me rompió el corazón Ya que era mi pintura de uñas favorita Si alguna vez quieres pedir prestado algo a alguien Siempre debes pedir permiso primero Así son los buenos modales Siempre dirás ¿Me prestas tus cosas, por favor? Si la persona dice que sí, puedes tomarlas Comprendí mi error cuando mi cuadro desapareció Siempre pediré permiso, tía Antes de pedir prestado nada a nadie Por favor, perdóname Está bien, Tofu Eres un buen chico Y entiendes las cosas rápido Lento 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 Y constante Gana la carrera Lento Y constante Gana la carrera ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, kia No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme Hay una historia muy famosa detrás de eso ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! Hace tiempo en un bosque Se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales ¿Sabes qué? Yo puedo ganar Link a todos en este bosque Nadie puede derrotarme en una carrera Sí, yo lo he visto correr Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor Liebre Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana Así que un día soleado Los animales se reunieron para la carrera Todos estaban seguros de que la Liebre iba a ser la ganadora ¡Que gane el mejor! El mejor soy yo Dijo la Liebre orgullosa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! Te derrotaré en un segundo La Liebre corrió tan rápido Que las cosas en el camino daban vuelta Por su parte, la Tortuga estaba corriendo también Pero tan lento Que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente De pronto, la Liebre se detuvo y miró atrás ¡Oh, por Dios! A esa Tortuga le tomará años llegar hasta este punto Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco Cuando llegue aquí Ya habré descansado un buen rato Y lo volveré a adelantar en un segundo Mientras tanto La Tortuga, lenta y firmemente Alcanzó el punto donde la Liebre estaba durmiendo Muy silenciosamente Adelantó a la Liebre Y la Liebre no se percató de ese hecho De pronto La Liebre se despertó Por el bullicio de la multitud Aplaudiendo a la Tortuga ¡Vamos, Tortuga! ¡Vamos! ¡Vamos, Tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? Me quedé dormido por tanto tiempo Que la Tortuga ya va a terminar la carrera Corrió y corrió y corrió Pero para su desgracia La Tortuga logró terminar la carrera Antes de que la Liebre pudiera En la historia La Liebre era muy arrogante Estaba muy confiada En que sin duda Derrotaría a la Tortuga En la carrera Porque la Liebre era mucho Mucho más rápida Que aquel pobre animalito Pero Pero La Liebre subestimó a la Tortuga Y sucumbió a su propia Y falsa confianza Sí Y por eso Una persona que piensa con calma Y no está muy confiada De sí misma Gana la carrera En cada aspecto de la vida La gente orgullosa No sobrevive mucho tiempo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Heart Suscríbete aquí Chau 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 Chau